Palmas, ¿eh? ¡Eso! ¡Alegría! Celebramos la vida y este momento. Miro por vos mi amor, te llevo en mi pensamiento Te veo en todo momento, me aprisiona el dolor Pues no puedo dar color en un intento a mi vida Que sin vos está perdida, yo quiero estar en tus brazos Que son los divinos lazos, y así me siento querida Suspiro por vos, suspiro por vos, suspiro por vos, mi vida Suspiro por vos, suspiro por vos, suspiro por vos, mi vida Estamos con las palmas, celebremos la vida, estamos juntos Y seguimos creando poesías, canciones, disfrutando Fisionar tus mejillas, en mi mente yo imagino Sentir tu beso divino, que en mi cuerpo hace confisa Sentir que el aire se arisa, que ensortija mi melena Sentir la sangre en mis venas, que palpita y el aire se Sentir que el valor de crecer, que ante tu ausencia da pena Suspiro por vos, suspiro por vos, suspiro por vos, mi vida Suspiro por vos, suspiro por vos, suspiro por vos, mi vida Suspiro, suspiro, 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 suspiro por vos, mi vida Suspiro